Gracias por su fiel sintonía. Según médicos, el estado nutricional es clave en este momento. Una dieta rica en vitaminas y minerales fortalece el sistema inmune contra los virus. ¿Cuáles son y cómo aprovecharlos? Veamos. Hola amigos de VozTV, mi nombre es Indira Pérez, soy nutricionista. En este caso vamos a hablarle un poco acerca de la inmunonutrición. Nos vamos a preguntar por qué vamos a hablar acerca de este tema. Si nosotros nos damos cuenta, últimamente estamos mencionando un poco acerca de este virus que viene siendo el coronavirus. La inmunonutrición viene siendo una ciencia que abarca con respecto a los nutrientes que nosotros debemos consumir a diario, dependiendo de la fisiología y de la anatomía que nosotros tengamos como pacientes. Entonces, cada uno de nosotros debe cumplir, en este caso, unos requerimientos nutricionales que vienen siendo las cantidades o las dosificaciones que tienen que consumir las personas. En este caso, dependiendo de, ya sea, si sos adulto mayor, si sos un adulto activo o sos un menor de edad. Viene siendo porque nos ayuda mucho a lo que vienen a ser las defensas. Que en este caso, como bien sabemos, a la hora de que nos dan como preventivos del coronavirus, es por medio de la mucosa. Ya sea por nuestros ojos o por medio de la saliva, en este caso. Otra de las que nosotros podemos tener, en este caso, es la piel. Si tenemos un paciente que está con alguna lesión, tenemos que tener cuidado con respecto a eso, porque en ese caso está, obviamente, con mayor probabilidad de que ese virus pueda entrar. Es muy importante hacer por lo menos cinco tiempos de comida, y entre estos cinco tiempos de comida, llevar una fruta y vegetales. Sabemos que la vitamina C nos ayuda, en este caso, para prevenir, pero ya cuando tenemos la enfermedad, lo único que hacemos es tratar de que no sobrepase o nos dé más el efecto. Entonces, tenemos la vitamina E, la vitamina K, la vitamina E. ¿Cuáles son los alimentos que en realidad nos proporcionan mayor cantidad? ¿O cuáles son los que en realidad nosotros debemos de tener en la mesa a diario? Y, en este caso, con mayor frecuencia. Recordemos que el ajo nos va a funcionar para, en este caso, enfermedades o patologías que tienen que ver con respecto a bacterias y con respecto al virus. Ahora, igual a inflamaciones, porque a veces hay bacterias o virus que en realidad nos dan ciertas afectaciones como inflamación. También tenemos lo que nosotros conocemos como jengibre, que nosotros lo podemos consumir. Recordemos que esta enfermedad lo que hace es afectarnos, de cierta manera, nuestros pulmones. Y el jengibre lo que nos va a ayudar es a dilatar un poco más y nos ayuda a abrir un poco más nuestros pulmones y, de cierta manera, no sentir asfixia. Otro de los alimentos que, en este caso, está un poco de temporada, que nosotros podemos conocer, es la cúrcuma. Es muy parecido a lo que viene siendo el jengibre. Es igual, pero, en este caso, la cúrcuma nos ayuda mucho más a nuestra defensa. Normalmente, las cantidades de dosificaciones de vitamina C entre los varones y mujeres tienen que andar alrededor de entre 11 a 35 miligramos que tenemos que consumir. Que si vamos a consumir, por ejemplo, en este caso, una naranja, es más recomendable consumir la fruta en sí, no solo hacer el fresco, sino que, por ejemplo, si vamos a consumir un jugo de naranja, es mejor que consumamos la fruta o la mandarina. Uno de los alimentos que nosotros tenemos de temporada y que contiene mayor cantidad de vitamina C, en este caso, es la guayaba. La guayaba que nosotros podemos decir la guayaba criolla que nosotros tenemos en nuestro país. Estimados televidentes, por estas son las recomendaciones que nosotros les brindamos. Siempre tratar de hacer cinco tiempos de comida y entre tus tiempos realizar un alimento que nos contengan grandes cantidades de, en este caso, de vitaminas para que nos puedan ayudar a nuestro sistema inmunológico. Recordemos siempre lavarnos nuestras manos constantemente y tener una buena higiene con la contaminación de nuestros alimentos. ¡Gracias!